Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 24 de noviembre. Son las 8 y 27 y los futuros apuntan a una apertura ligeramente alcista en Europa. Tenemos más 0,22% el futuro del CAC, prácticamente plano el del DAX, más 0,1% el futuro del Eurostos. En las divisas solo hay movimiento en los cruces con el Yen, el euro contra el Yen sube 0,30% y ojo que tiene ahí una resistencia en 119, que si pasa pues podría acelerar las subidas y el dólar contra el Yen sube 0,34%, está totalmente desatado y muy alcista y los operadores dicen que posiblemente lo veamos pronto en la zona de 115 y aún está a 112,85. Los bonos se recuperan del susto de ayer, al final va a quedar todo lo que pasó ayer en nada tras un desplome aceleradísimo, pues hoy prácticamente lo recuperan todo con 52 puntos de ganancia del bull y los futuros americanos pues están completamente planos. Hay que recordar que hoy la sesión va a quedar totalmente condicionada porque es fiesta en Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracia, es una fiesta muy señalada, los mercados estarán cerrados, esta cotización de los futuros americanos pues va a ser simbólica, cerrará luego a primera hora de la tarde y mal día para operar por ejemplo en materias primas y demás que ahora están abiertos en su mercado nocturno pero va a haber muy poca liquidez. En forex no nos fiemos porque a veces estos días de bajo volumen se aprovechan para lanzar fuertes ataques y en bolsas pues lo normal en este tipo de días, aunque últimamente en Europa pues hay muy pocas cosas normales, es que se esté bastante tranquilo, especialmente pues a partir de las 3 o las 4 de la tarde donde ya la no apertura de Estados Unidos suele dormir por completo la sesión. Estamos subiendo un poco porque ayer otra vez Estados Unidos volvió a hacer gala de su fortaleza, no sube muy deprisa pero sube cada día, nuevos máximos históricos en el Dow Jones porque los valores industriales estuvieron bastante bien aunque no lo volvió a conseguir el Nasdaq Composite ya que los valores tecnológicos pues no anduvieron tan bien. El petróleo está en una fase de reflexión en el día de hoy esperando porque los operadores ya han descontado muchas cosas sobre la famosa reunión de la OPEP pero no terminan de estar convencidos del todo. En un día por tanto de pocas novedades pues habrá que estar atentos a las 10 que se publica el dato de sendimiento empresarial del Instituto Alemán IFO que suele dar movimiento y poco más. Tener en cuenta que desde el punto de vista técnico seguimos atrapados completamente en el lateral no parece que sea precisamente hoy el día que vayamos a romperlo. Aquí en el DAX igual, IBES igual, todo sigue igual. Y no descartemos pues alguna sorpresita, ya saben que los mercados están muy técnicos y ayer bastó pues unos comentarios súper técnicos que había que leérselos cinco veces para entenderlos del BCE sobre las medidas que va a tomar para el tema de la escasez de bonos que tiene para la QE y ya vimos la que se lió en los mercados. Así que no podemos descartar las sorpresas pero en principio a ver si tenemos un día tranquilo. Suerte y hasta luego.